La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Hola Laura López. Hola Elena Trujillo. Hola. Psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, que estamos precisamente en la Escuela Grupo Cero. ¡Guau! Pero qué emocionante, no me lo puedo creer. Pero mira, rodeada de libros, de la editorial. Mira, todos los libros de Miguel Oscar Menas. ¡A qué barbaridad! El Hombre y Yo, La Maestría y Yo, Invocaciones, La Poesía y Yo. Aquí lo de los integrantes de los talleres de poesía Grupo Cero, casi todas mujeres, hay que decirlo también. Letras de fuego, letras y más números, lejanías, me acosa una pasión, diván de sueños, etcétera, etcétera. Un lugar fantástico para encontrarnos con los oyentes de la sexualidad femenina hoy. Y antes de que entremos de lleno en las propuestas que nos convocan hoy, recordarles a nuestros oyentes que este es un espacio compartido. Que hay un buzón de correo electrónico al cual nos pueden escribir, porque a veces con las interrupciones de esos espacios que tomamos como vacaciones o como cambios de actividad, pues uno se cree que se murió, se murió el proyecto, se murió el locutor, se murió mi deseo. No querremos matar a tanta gente. Claro, claro, que hay que seguir escribiendo. Lasexualidad femenina radio arroba gmail punto com. ¿Y por qué a uno le puede interesar tener en su agenda de contactos este correo? Bueno, pues que ahí pueden contactar con psicoanalistas del grupo cero, pueden realizar consultas, pueden participar, pueden recomendárselo a amigos y decirle, Pepito, basta ya de comerte el tarro. Escribe a estas psicoanalistas que te den un buen consejo para tu salud sexual, Pepito. Sí, porque Pepito a veces se va por los cerros de Úbeda y aquí aterrizamos en la realidad psíquica, la realidad de la sexualidad femenina que está en ti, en él, en ella, en todos nosotros. Bueno, y uno de los temas que yo creo que podemos abordar en el programa de hoy es uno que está muy asociado en el psicoanálisis a la neurosis obsesiva. Es uno de los elementos que integran ese cuadro patológico que también hay que recordarles, si nuestros oyentes no lo saben, que cuando hablamos de patología o de trastorno no es algo que sea ajeno a nosotros. Es decir, no es algo que sea ajeno a la normalidad, que eso sirve para clasificar ciertos comportamientos, ciertas tendencias de nuestro individuo, pero que forman parte de la constitución normal de las personas. La diferencia está en la cantidad, ¿vale? Y esa cuestión que forma parte prioritariamente de la neurosis obsesiva es la duda. Ha puesto cara de miedo, pánico. Elena, ¿qué dices? Yo venía a hablar de mi libro. Como si todos no dudáramos alguna vez en la vida. Claro, dudar en sí es un fenómeno normal. Uno puede dudar por desconocimiento, por tener poca información sobre un hecho, porque evidentemente si nosotros decimos siempre déjate llevar, di lo primero que se te ocurra, toma una decisión, mojate, haz y luego verás cuáles son los efectos de tu comportamiento y de tus acciones. Pero lo de dudar, la duda razonable, también es lógico que uno se plantee. Veíamos en el Festival de Cine Grupo Cero, un documental que pueden ver también a través de YouTube y en el canal Grupo Cero de Televisión, en www.grupocero.org. Era un documental en el que explicaba Menaza, el doctor Miguel Oscar Menaza, como pintor del realismo psíquico, y decía lo de déjate llevar. Y claro, la duda era esa, ¿de qué te tienes que dejar llevar? Y él decía de todo el saber inconsciente que tenemos, confiar en todos los cuadros que ha visto, los maestros que le han enseñado, y ese es el déjate llevar. Porque la duda, déjate llevar, a veces por esos reprimidos que todos tenemos, por esos deseos ocultos, la hostilidad, los celos, la envidia. Pero eso ya sería la mala educación, que otra cosa. Pero ha dado un dato muy importante, con el fenómeno de la duda, cuando se presenta como detención de la acción, es decir, cuando dudo y no hago nada, no resuelvo, no tomo una decisión, dejo pendiente un asunto y pasa el tiempo y ese asunto se va quedando ahí colgado, como si pensara que hay una opción adecuada, correcta, o pongo al menos esa excusa. De alguna manera, como tú bien dices, estás tapando esos procesos inconscientes, o esos afectos inconscientes, que uno no acepta, que uno reprime, y por tanto la duda de lo que sirve es de muro de contención. Claro, porque tememos a las palabras que podamos llegar a decir, porque una nos va a llevar a la otra, a la otra y a la otra. ¿Y por qué podríamos temer a las palabras? Si las palabras no tienen contenido, las palabras, el psicoanálisis nos ha descubierto que es la concatenación, es decir, la concatenación significante, como se dice en psicoanálisis, pero también es la unión de una palabra con otra, que va generando el sentido, y ese sentido se va desplazando, se va transformando conforme uno sigue hablando. Y además, no es que uno diga, como la teoría del lenguaje que dice, hay un mensaje, un interlocutor que emite, un agente emisor y un agente receptor. El psicoanálisis nos dice que las palabras es lo que se dicen entre ellas. Y claro, es que este fin de semana ha sido intenso de clase, y tenemos que aprender a separar la palabra de la cosa, porque es imposible que estén unidas. Entonces hay veces que uno tiene una palabra como muy significante para ti, hay palabras que no puedes pronunciar, palabras que te producen incluso un desmayo, pero porque está muy cerrada la cosa, y el psicoanálisis te la separa para que puedas unirse a otra y ahí desligarle el sentido que en ti incluso estás enferma. Claro, cuando decimos duda a mí me recuerda a dudú, dadá, de... A mí a tu chaleco estullidito. Te ha gustado mi chaleco, es un regalo de cumpleaños que me permite poner un poco de calor. A mí me va te estás rozando ahí. Sí, sí, yo me toco, me toco. Y el hecho de decir el deseo homosexual estás aquí, citando aquí a la gente. Ah, es verdad que te había puesto que uno de los elementos de la duda a veces incluye eso que muchos pacientes nos vienen en la consulta y nos dicen ay, es que, ay, no sé si deseo a los hombres o a las mujeres, es que... Bueno, eso ya decirlo y poder decirlo en el diván del psicoanalista es un grado de salud, porque hay un montón de personas que tienen reprimida la posibilidad de hablar de eso. Bueno, sabemos que es algo que le pasa a todo el mundo, que todo el mundo tiene deseos por hombres, por mujeres, puntos suspensivos. Y lo que nos cuesta es reconocerlos y gestionarlos y aceptarlos. Que no es ponerse un identificativo de yo soy gay, yo soy geisha. Es decir, que no se trata de la identificación sexual, porque el humano ya de por sí, la sexualidad humana es... Tiene múltiple, ¿no? Es la bisexualidad, nuestra constitución bisexual. A veces se confunde hasta con la fobia, porque, claro, van la fobia, Elena, la fobia. Porque hay personas que temen ir a lugares, por ejemplo, al gimnasio. ¿Te imaginas que no puedes ir al gimnasio? No puedes ir a un cine, no puedes ir al teatro, no puedes ir a una discoteca, porque como hay tanta gente y hay tanto hombre, tanto mujer suelto, que te puede provocar ese deseo... Pero qué atraso, qué atraso, porque estando en el psicoanálisis, ella habla de esas cosas y que habla de la importancia de la sexualidad, nuestro desarrollo. Y además, que todos esos trastornos que nos acontecen, todas esas preocupaciones tienen que ver con nuestra sexualidad. Pero, claro, no con la genitalidad. La gente escucha la palabra sexualidad y ya piensa en los genitales. Es que es fuerte que tú te sientas que eres heterosexual y que vayas a un sitio y te estés imaginando continuamente que si el otro me besa. Y mira el cuerpo de ese, y mira, y estás continuamente en ese dilema. Bueno, y eso ya es una representación, una imaginarización de eso. Pero hay otras formas de plantearse esa cuestión sin que todavía esté implícito lo sexual. Porque a veces es la colaboración con una mujer o con un hombre. Es decir, no puedo trabajar con alguien de mi mismo sexo porque me inquieta, me peleo, no puedo hablar, discuto. Hombre, yo desde luego hoy con ese chaleco que lleva estoy ya paralizada. ¿Pero qué le pasa a mi chaleco, Laura? ¿Quieres que te lo prestes? Sí, eso estoy deseando. Yo te lo presto, mujer. Entonces, lo que le queremos decir a nuestros oyentes es que dudar es normal. Que si la duda te detiene, tienes que llamar al psicoanalista porque lo mejor es conversar, ponerle palabras, dejarle de tener miedo a las palabras. Y además dejarle, si también aprendemos tantas cosas del maestro Menasa en esta tarde de cine que hemos visto ese reportaje, ese documental sobre el pintor del realismo psíquico, él también lo que nos va mostrando es que no tenemos que ocuparnos de los resultados. Que lo que le importa al aparato psíquico al ser humano, él decía, lo que me importa a mí, a donde yo gozo, es en los infinitivos, en el hacer, en el pintar, en el amar, en el follar, en el escribir. Y nos detenemos en ese uso de esos verbos, en la ejecución de esos verbos, porque queremos conseguir cosas con nuestras acciones, queremos tener éxito. Hace poco el Papa Francisco también había hablado de que hay muchas personas que las acciones las hacen solo para conseguir éxito, poder, triunfo. Pero claro, que se enferman, porque eso no son destinos para un ser humano. Un ser humano necesita trabajar, necesita amar, necesita compañeros, necesita alianzas. Además, dentro de eso, cuando uno hace cosas, viene el dinero, vienen esas otras cosas que forman parte también de ese, o satisfacen ese ego que tienen las personas. Y enlazándolo con esto de la duda, también tiene que ver con, claro, mirar los resultados solamente, y por eso duda también. Claro, esa duda sería, si tomamos lo que hablábamos al principio, de ese pensamiento obsesivo, de esa detención de la acción, tenemos que decir a nuestros oyentes que un ser humano, una persona, que usted, que tú, que yo, no podemos pensar solo en las cosas. Que lo que pensamos, en esa, lo que solemos llamar pensamiento, no, yo estoy pensando, estoy reflexionando sobre una cuestión, no sé qué hacer, yo pienso así. Eso no es pensar, eso no es pensar, eso es neurosis. El pensamiento parte de la palabra y parte de que haya otros con los que poder hablar, porque solo cuando hay otros yo puedo escucharme, yo puedo saber lo que pienso, porque lo que pienso no es eso que creo que pienso. Claro, porque pensar, lo vemos también en las clases, se me ocurre de nuevo, ¿no? Que la conciencia es un órgano de percepción, y ya ese pensamiento ya es producto, efecto, como lo que tú ves, de algo que tiene que ver, transformado, disfrazado, con algo que te sobredetermina, que lo hay conciente. Pero en tu lapso lo iba a decir, es algo de percepción, es decir, es algo de, si uno cree aquello que ve, aquello que siente, es como un pescado, un pez, es un besugo, que eso no es el verdadero sentido de las cosas, la verdadera inteligencia humana es inconsciente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Vale? Nosotros llevamos un montón de años estudiando y estamos en el camino de ese saber, y nuestros oyentes no tanto. Pero que el verdadero pensamiento humano tiene que ser producido, y se produce a través de la interpretación psicoanalítica, es decir, se produce a través de un trabajo, donde hay una modificación de eso que creíamos que era la verdad. La verdad no existe, la verdad es una transformación, por eso que esa duda, esa detención, ese planteamiento que se puede hacer uno sobre su sexualidad, sobre sus acciones, forma parte de los síntomas de la neurosis. También entra en juego la culpa, pero también es por el hecho de que cuando siempre vamos a realizar algo, después hay culpa, porque hay una culpa primordial que a todos nos pasa, en mayor o menor cantidad. Mira, por ahí pasa una culpable. Claro, ¿quién no es culpable? Todos somos culpables. Por eso que la moral hace estragos en la persona. Claro, pero por eso hay que trabajar, hay que seguir creciendo, hay que construir esa culpabilidad que tantas veces decimos, porque eso es lo que nos va salvando, lo que nos va ayudando a vivir, poder encontrarnos con otros, pactar con otros, hablar con otros, construir una sexualidad entre otros. Porque esa sexualidad que creemos que mantenemos con nuestra pareja, al final resulta ser la cristalización de deseos insectuosos infantiles. Que amar a otro ser humano, si amamos solo como la especie, no es todavía amor. Que amar es otra cosa, pero hablaremos en otro programa del amor. A mí esa frase me ha impactado, del amor. Que el amor es de la especie, que no es del sujeto sí. Te voy a hacer un examen el próximo día a ver cómo tú amas. Bueno, pero que tenemos mucho por aprender, y eso no habla de nuestra impotencia, de nuestra fragilidad, de los boludos que somos, no, porque estamos diciendo que equivocarse es de humanos, que uno puede equivocarse, que eso no importa. Que lo importante es aprender, es hablar. Es, si uno se tropieza, bueno, aprender de ese tropiezo. Pero, Elena, equivocaciones y tropiezos para el psicoanálisis son ciertos. No, claro, es, estoy vivo y tengo que seguir aceptándolo. Cada vez que no acepto, porque quiero ser perfecta y no acepto mi equivocación, me detengo y detengo, por tanto, todo ese mecanismo de desear y ahí me enfermo. Ahí entro en la envidia, en los celos, ahí no quiero darle a los otros que me rodean, que son los que participan en la construcción de mi deseo, no les quiero dar aquello que también a ellos les corresponde. Esa parte del pastel en el cual uno participa. Porque la sexualidad, te tengo que decir, Laura, que es social. Es social, Laura, no sucia, social. Bueno, ¿qué te ha parecido nuestro encuentro? Me ha parecido un cuento muy sexual porque hemos hablado. Laura, no escandalices, por favor. Bueno, ¿qué libro te vas a llevar? ¿Qué libro compras hoy? Yo me llevaría el de Aforismo y de Cires de Miguel Oscar Menasa. Ah, ¿se lo podemos recomendar a nuestros oyentes? Totalmente recomendable porque te dice cada frase que eso es que te impacta. Una frase para cada día y no veas el mes que te llevas. Bueno, pues hoy nos vamos con esa recomendación. Libro Aforismos y de Cires de Miguel Oscar Menasa, Editorial Grupo Cero. Y ustedes pueden adquirir en las librerías de su localidad o escribiendo a la Editorial Grupo Cero, entrando en www.editorialgrupocero.com. Escriben a Carmen Salamanca y le dicen, Carmen, que quiero ese libro, por favor, envíamelo a casa. Y Carmen, te lo hace llegar. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo día. Recuerden, nuestro correo electrónico, lasexualidadfemeninarradio, arroba gmail.com. Pero, Laura, sabes que Pepe, Pepito, se ha decidido. Sí. Y vive en Jerez de la Frontera. ¿Qué tiene que hacer para contactar contigo? Pues mira, Pepito, llama al 610-86-5355. Laura López, psicoanalista en la zona sur de España. ¿Y para ti, Elena? Y si llaman desde Madrid o desde la zona norte de España, contacten con Elena Trujillo, que soy yo, en el teléfono 626-67-3322. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios Lunís, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué eligir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!